Nos encontramos acá con Joseca Macho, ella es arquera del equipo La Crema Junior. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo juegas futsal ya? Es mi primera vez que estoy jugando en el equipo de La Crema Junior. Ya voy un año ya jugando. ¿Jugaba anteriormente en otro equipo? Sí, el otro que se llamaba 22 de marzo, ya que ahora está como junior. ¿Y juegas fútbol también, femenino? Sí, antes jugaba en la Tawichi, representando a Florida como arquera. Bueno, y ahora lo dejé y me dedico a jugar futsal nada más. ¿Y la familia tiene apoyo de la familia? ¿Alguien juega fútbol en tu casa y futsal también? No, la verdad nadie de mi familia juega. Yo soy la única y la última de las mujeres que me encanta jugar, pero sí tengo el apoyo de mi padrastro y de mi mamá. ¿Qué opina que las chicas jueguen fútbol y futsal? Bueno, la verdad yo quisiera que aparezcan más chicas y se dediquen a esto, que bueno, a mí me encanta, ¿no? Y quisiera que hayan más equipos y que hayan más apoyo en esto, ¿no? Que jugar. Así es. Bueno, en el anterior partido ganaron ustedes, hoy ganaron por wall cover. ¿Qué sigue de aquí para adelante? Bueno, nuestro pensamiento ahorita es ser campeona. Vamos a ver quién gana ahora y con ese salimos a jugar ya las finales, ¿no? Bueno, nosotros de Fútbol Connect le deseamos muchos éxitos a ustedes. ¿Quieres aprovechar y mandar saludos? Sí, a mi familia que me va a ver y a mis amigos también que me apoyan y bueno, a Micaela Argañarás también que ella me apoya muchísimo en esto, ¿no? Bueno, saludos especiales a Micaela entonces, de parte de Fútbol Connect. Te vamos a regalar nuestra manilla, invitar a nuestras redes sociales y también a inscribirse en nuestra nueva plataforma virtual, futbolconnecti.com. Ahí vas a poder subir tus fotos, vas a poder subir tus videos y hacerse conocer a nivel mundial. Gracias por la entrevista, que le vaya muy bien. Y bueno, nos vemos en el próximo partido. Gracias, buenas noches, bueno, les invito a que entren a la página Fútbol Connect porque ahí publican fotos y van a poder ver el partido, ¿no?, de las finales. Y gracias, sí. En el canal de YouTube. En YouTube, en Facebook, en Twitter también. También, en todos lados. Gracias, muy amable. Buenas noches.